El modelo de la vida es rememorar, evocar, dignificar la propia historia, identificando los momentos vitales más significativos. Desde el momento de nacer tenemos cantidad de potencialidades, pero también heredamos no solamente la estructura genómica, sino que heredamos también mucha historia. La historia también de cómo somos frutos del deseo, somos frutos de una venganza, somos frutos del amor, somos frutos del desencuentro, de cómo nos narraron los progenitores y de cómo llegamos al sistema familiar, al sistema social. Si uno piensa en cómo funciona la memoria del ser humano, por lo general los recuerdos de largo plazo no son necesariamente reales, no han sucedido tal cual los narramos. Entonces al evocar los momentos vitales estamos evocando esa arquitectura del pasado que está presente hoy. A medida que va avanzando la vida, también los recuerdos van cambiando y los significados de lo vivido van cambiando. Es evidente que los momentos vitales más significativos van emergiendo de formas distintas conforme evoluciona la persona y el momento. Pero en el momento en que trabajamos con el modelo, esa primera conexión con lo que me ha constituido es fundamental. Ver si todo lo que recuerdo de mí tiene que ver con el placer. Otras personas ponen todo situaciones de pérdida. Otros equilibran alegría y pérdida. Ver qué personas están asociadas a cada momento. Por lo tanto, ver qué personas han sido referenciales y referentes en nuestro vivir.